Ahí estás, divina nena Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby, sorry Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de que está con la casa llena Otra vez, salud, porque la vida es buena Buena es de que está con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Debe decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera, de vuelta Que la calle me espera Que estoy feliz, te lo ahorro Salud, porque la vida es buena Buena es de que está con la casa llena Otra vez, salud, porque la vida es buena Buena es de que está con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Con las babies Con las babies Con las babies